¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué quiero ser tú? Porque tengo mucha gente alrededor que me cuida como el rey No, porque hay... ¿Ves? ¿Ves? Ya, ya... Y a uno de ellos Pero ayer te lavé el pelo Ajá Y está limpísimo Y me dabas una envidia De que te lavaran el pelo Como te lo estaba lavando yo Con ese masajito Con ese masajito que te di Que el agua calentita, madre mía ¡Qué cabrón! ¡Qué gozada! ¡Házmelo cada día! Yo quiero ser tú No puede ser Quiero ser tú Que me laven el pelo y tener ese pelo Bueno, el pelo no tiene solución ya He empezado de momento con el gorro de Víctor Sí Y bueno, ya veremos lo que pasa después Ya veremos lo que pasa Venga, vamos a contar ¿Dónde estamos, Víctor? Estamos a mil trescientos sesenta y pico Más o menos De Tromso Que es el punto más alto donde vamos A Noruega, ¿no? Sí Y ahí lo vamos a hacer Pues ahí vamos a ver auroras boreales ¿De qué color? Pues verde, seguramente Bueno, intentaremos que sean de otro color Venga, vamos a imaginarlas como nos dé la gana Si las nubes nos dejan, ¿eh? Por eso Ese es el problema Está un poquillo encapotado Pero bueno Hoy hay nieve ya Ha sido el primer día de nieve Primer día de neumáticos de clavos Con nieve ¿Qué tal? ¿Te has sentido seguro? Sí, muy bien La verdad es que sí Ves que se coge bien el asfalto Con lo cual Perfecto Seguro Conduces bien El coche es una maravilla O sea que Genial, ¿no? Perfecto Pues nos vamos ya hacia Tromso Vámonos Que hace frío Venga, vamos ¿Cierro yo o cierras tú? ¿Es verdad? Ah, cierra tú, anda No, cierra tú Venga, va, tira Venga Vámonos Vámonos